Una noche azul con la luna clara, por su luz nos vi a lumbar. Eran dos vividores que en la noche solían jugar, pero uno hizo trampa y empezaron a pelear. A uno le decían el oso y a otro vile el orangután, pero en aquella noche los dos se querían matar. El oso fue a su casa y le dijo a su mujer, dame la cuarenta y cuatro que al rato voy a volver. En la cantina la rosita estaba Vile Loranguita, y le dijo al cantinero, al oso voy a matar. El oso cruzó la calle y a la cantina se acercó, y al abrir la puerta dijo, quietos todos, que aquí estoy yo. Vile Lico, no, no te acerques, ay no me vayas a incitar, pues si saco mi navaja pronto te de despachar. El oso salió un disparo, ay que a Vile estremeció, y al estar Vile cayendo, al oso atravesó. ¡Vamos oso! ¡Yeah! ¡Échatelo oso! ¡Ay bien! ¡Que me matan! ¡Dale oso! ¡Yeah! ¡Échatelo bien! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!